El director territorial norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Rodrigo Franco, expuso la instalación de la oficina de esta entidad en la ciudad de Montería, debido a que se han presentado grandes problemas en cuanto a la prestación de servicios públicos en todo el departamento. Se instala formalmente oficina Montería, ya venimos avanzando en toda la región Caribe. Tengo a cargo los siete departamentos de la costa Caribe, incluyendo Montería, de donde sabemos en todo el departamento de Córdoba que hay grandes dificultades con el tema de servicios públicos domiciliarios, especialmente los relacionados a la energía eléctrica. Hay unos temas de acueductos menores y unos temas de gas natural, pero también hay que tener mucha precaución con esos asuntos que se están dando. Expresó el funcionario que en el departamento de Córdoba se han presentado grandes problemas, principalmente con el servicio de energía eléctrica, y que ya se han comenzado a establecer sanciones para diversas empresas prestadoras de servicios. Por supuesto, Córdoba tiene muchos problemas con la energía eléctrica, venimos a hacer presencia institucional, desde Bogotá hemos venido vigilando, inspeccionando totalmente los asuntos como eléctrica Caribe. En la región hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Hemos hecho lo que no se ha hecho en muchos años, hemos sancionado, hemos vigilado, estamos muy atentos y tenemos cosas muy puntuales que tenemos que decirle a la ciudadanía y a los usuarios. Temáticas como la reconexión no autorizada y facturas estimadas son las principales problemáticas presentadas, por lo que se adelantarán procesos contra varias empresas prestadoras de servicios. Tenemos unos temas muy graves de energía, que es el tema de la reconexión no autorizada, que lo vemos indudablemente en los recibos de energía que los vienen cobrando y eso no es legal. Tenemos unos temas de los cambios de medidores, que si bien es cierto, existen unos procedimientos legales, no se están dando cumplimiento por estos, por las empresas de servicios públicos, existen otros temas como son la facturación estimada. Sabemos que no podemos facturar de manera estimada por más de seis meses y las empresas lo vienen haciendo y aún así siguen cobrando las facturas, por eso estamos atentos a tomar las medidas necesarias contra las empresas de servicios públicos que no cumplan con la ley 142 del 94. Por supuesto, en la Delegada de Energía se viene adelantando una investigación por el tema de reconexión no autorizada, ahí se ha venido avanzando mucho, sin embargo en la Territorial Norte nuestros fallos casi siempre están siendo en contra de las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando se dan este tipo de anomalías. Manifestó el director de la Territorial Norte que la oficina en Montería será la recepción de las quejas de los usuarios y que la oficina central que se encuentra en Barranquilla estará conectada a través de novedosos sistemas informáticos con los que cuenta la entidad. Acá va a ser una oficina de recepción de peticiones que hay reclamos, todo se maneja directamente desde Barranquilla, pero nosotros consternamos con un sistema muy novedoso que es el sistema Orfeo del cual se puede manejar la situación y se pueden manejar los trámites a nivel nacional. Pero es un alcance, es decirle a la ciudadanía, aquí estamos presentes, vamos a hacer nuestra tarea de inspección, vigilancia y control y vamos a tomar las medidas necesarias para mejorar los servicios públicos en la región.